La película Gajes del oficio del director y productor Francisco Lárez Goiti se encamina a ser la primera comedia mexicana financiada en parte con fondos del propio público. El director mexicano explicó que se trata de un proyecto inscrito en Fondeadora.mx, cuyo propósito es recaudar la cantidad de dos millones de pesos para la producción y la posproducción del filme. Y ahora lo que estamos buscando nosotros es que participe la gente en la película. Vamos a tener obviamente inversionistas clásicos, pero necesito una gran parte con este proyecto en Fondeadora.mx. En 50 días de campaña, Gajes del oficio ha logrado reunir 1.250.000 pesos, es decir, 63% de la cifra meta, aunque aún restan 750.000 pesos que deben recaudarse en 10 días que faltan para cumplir el plazo. ¿Cómo son parte? Pues entrándole con 100 pesitos, 200, tenemos muchas recompensas y lo padre de esto es que por 200 pesos ya puedes empezar a salir en ciertos créditos, por 4.000 pesos eres extra en la película, por un poquito más ya te vas ganando premios, ya vas teniendo gorras, ya puedes ir a los ensayos, puedes estar también en la alfombra roja de la premier y todas estas cosas. Lares Goiti detalló que se trata de una comedia sobre los godines. Yo los veo como una fuerza importantísima en el país, pero mucha gente se mofa de ellos y yo creo que es eso, hay que mofarse de en todos nosotros, todos hemos sido oficinistas o estamos en un cubículo y todas estas cosas. Es un día en la vida de unos personajes, en especial de Bernardo, y la película va a contar sencillamente unas entrevistas de trabajo. ¿Quién no ha tenido trabajos, ha ido a entrevistas de trabajo y le va mal o está nervioso? Hablamos un poco de ese tema, de esas entrevistas y todo lo que puede salir mal en un día de entrevistas. Sobre el elenco adelantó que contará con la participación de Mónica Huarte, Mauricio Arguelles, Enrique Arreola, entre otros, y se prevé que en mayo de 2016 inicie el rodaje. Con información de Maricruz González y Susana Cerezo e imágenes de Enrique Rivera. Notimex.